Hola chavales, estamos aquí en un video de cartas Pokémon En este caso, van a estar dos colecciones La de Pokémon Moon Sol y Luna Y la de Xe Acá tenemos un tallo de Lee Y el YouTube Al final va a ser una carta legendaria No legendaria completamente, no G19 Pero rara Acá tengo un vínculo cultural de Rayquaza Si hay un vínculo Si con Un Steven O en la colección que sigue esta Es muy difícil que te se hagan una de estas cartas Venula Verelu Wink Un mapa o una Poképlota ¿Es un sancho Pokémon? ¡Un ojo! ¡Chun! ¿Qué no? ¡Chun! 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 Esperadén, no me cae una carta ¿Qué? Tenemos uno hoy hoy hasta la penúltima carta no o una legendaria una ley no es completamente legendaria el pokémon go este es complicadísimo porque yo lo tengo oye yo tengo todas las evoluciones me falta está la misma pero de este diseño la carta river de ese era un este porque mon es malvado si estuviera la siguiente hay otra colección la última pisma que yo que quería mostrar la última prima pero no había tengo que ir al otro dios con un choppys aca esta esta es buena si no lo ves es de una chapa brillante de oro legendaria hasta acá vamos a ver la habilidad esperense porque voy a sacar alo 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 ven eso son todas mis cartas pocas este es la que vi al dios de colección y voy a ir aca son mis dos medallas pokémon mis dos este es de un pokémon de escenario acá tengo la de la que me salió en la verdurita de de la caja y tengo dos y tengo dos y tengo un ya les haré que tengo el vínculo que 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 tuve que hacer este vídeo en día pero pero estoy con mi abuelita que me la paso el día pero me salió mal cuando estaba a punto de mostrar la carta rara estaba hablando un poco sobre ella sobre la carta y se agarró pero la meta de likes es de dos y el próximo vídeo puede ser de robots y va a estar va a estar 8 vídeos de tuburones pues pues hasta acá llegamos a este vídeo chao wooo